Es el primer show así de latino en ese canal, entonces estamos muy emocionados. No, definitivamente no. Estamos aquí en Miami. Es un gran logro. Esto no es un green screen. Realmente hay una playa atrás mío. ¿Quien you porona en novelas? Venga. Ven para acá y échale ganas. Que tengo ganas. Ven para acá y échale ganas. Hey, hey, hey. You dropped these. Welcome to the 305, Mr. People. Mr. 305, I love that line. No, mentira, mentira. Arturo, bienvenido a Miami. Muchas gracias. Lo estoy pasando super bien. Me dieron un latte con almond milk. Está super pasándome la super. Mira, de verdad, yo soy fan de la comedia, el género de la comedia. Y me imagino que todo el mundo te está felicitando por el show. Porque todos estábamos hablando, todos los periodistas, de how cool it was, how much fun we had. Genuinely, de verdad, de corazón. Wow, thank you so much. It's such a dream come true. Para mí es como que mis sueños se están haciendo realidad en frente de mí. Mira todas esas caras. Gracias, soy yo. Y además me da mucho honor y mucho orgullo poder tener un show en mainstream que pueda identificar como latino. Pero, ¿cómo fue que nació? ¿Cómo surgió que de momento Comedy Central dijera, ok, yo creo que es importante en este momento? Creo que me confundieron con Oscar Isaac. Eso fue lo que pasó. No, empecé a grabar la serie en YouTube hace cuatro años. Y de repente, cuando me iba a ir a grabar Narco, se me acercó el presidente de Comedy Central. Y me dijo, mira, ¿cómo se diría la media hora de esto? Yo, no, no sé. Entonces, bueno, pensalo y me decís. Grabamos el piloto el año pasado y de repente nos lo aprobaron. Han sido un gran apoyo para nosotros. Y es el primer show así de latino en ese canal. Entonces, estamos muy emocionados. No, definitivamente. Estamos aquí en Miami. Es un gran logro. Miren, esto no es un green screen. Realmente hay una playa atrás mío. Se lo aprovechan. Oh, Dios mío, estoy hablando en español. No está mintiendo. Pero, aparte de ser un gran logro, yo pienso que, obviamente, los latinos estamos en el centro de una conversación súper importante, inmigración, etcétera. ¿Cómo tú crees que este show pueda influir, aparte de divertirnos y entretenernos? ¿Cómo puede influir en esta conversación? Me encantaría que tuviéramos un despierte latinoamericano que nos demos cuenta de cuánto poder en serio tenemos en este país. 24% de los tickets de película los compramos nosotros. Somos como 14% de la población. Si nos dejamos, si dejamos de vernos como que, bueno, yo soy de El Salvador, tú sos de Guatemala, no tenemos nada en común. Tenemos muchas más cosas en común de lo que nos separa. Entonces, si a través de ese show podemos encontrar un sentido común del humor y a través de lo que hablamos nos podemos dar cuenta que tenemos el poder, me gustaría ver un cambio en la empatía hacia nuestro pueblo que hay en este país. Y me parece interesante eso que tú dices, que reírnos de lo mismo, porque tú mencionas que tienes amigos de todos lados, no solamente latinos, franceses, pues estuve leyendo. Tengo amigos. Tengo amigos. O estaba viendo esa entrevista para verte más cool. Y hablabas que todos se reían de lo mismo. Sin embargo, yo muchas veces he leído que el humor no viaja. ¿Ah, sí? Eso es lo que he leído. Pero me parece interesante ese punto que dices porque, de alguna manera, tú sientes miedo de ofender a alguna cultura o pasarte de las rayas. La verdad es que no, porque la intención con la que lo cuento, y tenemos cuidado con eso, pero no puedes vivir en un middle ground. O sea, tienes que hacer, yo puedo hablar de lo que a mí me parece chistoso, a mí me parece, y como inmigrante guatemalteco siento que mientras más específico lo hago, más se puede identificar la gente. Cuando dicen que el humor no viaja, yo lo que siento es que la experiencia humana a su base es igual. O sea, nosotros todos tenemos esperanza por el futuro, queremos a nuestros hijos, queremos entonces las situaciones incómodas a su nivel base es a lo que yo me refiero. Porque sí, nos ponemos a pensar cosas culturales es un poco diferente, pero siento que la base humana sigue siendo la misma. Bueno, lo otro que también me pareció interesante es que yo nací y crecí en Puerto Rico. Entonces, cuando vi el sketch del toilet paper, bueno, me pareció genial, me reí un montón, pero digo que es súper interesante poder sanar a través de un evento tan bizarro, tan absurdo. Y espero que sepa el público puertorriqueño que de ninguna manera me estaba tratando de burlar de la tragedia. Es burlarme de lo absurdo que es tratar de... De lo absurdo, claro. Y entonces, por eso te digo, estoy como que tratando de defender a nuestro pueblo a través de la comedia. Y por eso me parece interesante que uno pueda sanar de esa manera. Mira, tú, para finalizar, tú, ¿cómo has sanado algo de tu vida con tu trabajo y en la comedia? A través, en el tercer episodio hay algo acerca de cuando me rompen el corazón. Entonces, mis tías viajan a tratarme de poner Big Spapurub en el corazón. Entonces, grabar ese episodio fue una sanación muy grande para mí. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué gusto. Chao, mucho gusto. Chao, mucho gusto. Nos vemos en la próxima.